que existe mucha tensión. Señores, señores, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo en modo podcast, en modo de radio, donde les vamos a traer toda la información acerca de la triplemanía número 30. ¿Qué sucedió el día de hoy? Bueno, pues este lunes se dio una conferencia de prensa en punto de las 11 de la mañana en la Arena Ciudad de México para afinar detalles y dar un adelanto de lo que va a ser la próxima triplemanía número 30 en lo que es la edición final de este evento. Pues bueno, entre todo lo que sucedió, entre toda la información, pues aquí les vamos a dar detalles de lo acontecido por si usted no se ha dado cuenta de lo que va a ocurrir el próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México. Pues para ir entrando en calor, ir entrando en detalles en esta conferencia de prensa ofrecida nada más y nada menos que por Dorian Roldán y Psycho Clown se dieron a conocer las cuatro luchas, las primeras cuatro luchas que van a estar formando parte de este cartel, de esta tercera y última edición de triplemanía número 30. De presentador pues estuvo la voz oficial de triple A como lo es Jesús Zúñiga y pues bueno, dentro de los invitados del anfitrión sobre todo como lo fue Dorian Roldán y el invitado fue Psycho Clown que también estuvo de anfitrión, pues presentaron todos los detalles. La primera lucha, señoras y señores, que se dio a conocer es nada más y nada menos que el encuentro, el encuentro femenil entre nada más y nada menos que Talla y Tunde Rosa por nada más y nada menos que el campeonato Reina de Reinas de triple A. Sabemos que la actual campeona es la güera loca conocida como Talla quien pues bueno, tiene este cinturón mismo que será expuesto en una de las luchas de triplemanía número 30. En este encuentro ha sido pues muy visto por los aficionados de una manera aceptable el público era algo que quería ver, sin duda dos gladiadoras que han marcado una gran trayectoria entre de sí mismas, entre lo que es México y Estados Unidos Tunde Rosa pues una excelente gladiadora que ha brillado por luz propia que nunca ha estado precisamente en México dentro de triple A o del Consejo Mundial de Lucha Libre y que pues bueno, llega a triple A directo a ser pues una contendiente por el campeonato Reina de Reinas algo muy positivo que el público pues al ver a Tunde Rosa ha considerado como una de las mejores luchadoras que ha dado México y pues su misma trayectoria ha hablado por sí sola donde se ha coronado ganadora de grandes empresas en la Unión Americana. Así que este es uno de los grandes duelos y por su parte talla pues una extranjera consentida en México y sobre todo que ya tiene un lugar ganado en el corazón de todos los aficionados que sin duda se van a deleitar con este encuentro. Pero ¿qué más? ¿Qué más sucedió? Pues algo que ha llamado mucho la atención y que sobre todo en redes sociales ha marcado tendencia es esta dinámica que ha sacado triple A en donde ahora a su megacampeón pues resulta que no tiene un rival para triple manía número 30. Y hablamos nada más y nada menos que del hijo del vikingo a quien sinceramente pues esperábamos que se presentara el duelo por el megacampeonato donde tuviera un gran rival. Sabemos que al hijo del vikingo no le ha ido pues de la manera que todo México esperaba porque pues no pudo enfrentar a Kenny Omega por este megacampeonato. Este no pudo por ahí hacer este encuentro que pues era algo tan esperado tanto para hijo del vikingo como para la triple A y sobre todo como para el público que lo sigue y pues bueno a raíz de ahí ha ostentado claro ha defendido el megacampeonato ante personalidades como Laredo Kid como también por ahí este Fénix y como como Black Taurus como grandes luchadores este dentro de la de la categoría aérea y sin duda en esta ocasión pues triple A saca una convocatoria que dice pues al público le pide a quien le gustaría ver enfrentando al hijo del vikingo por el megacampeonato el próximo 15 de octubre ahí en la Arena Ciudad de México en triple manía número 30. Algo que despierta polémicas pues porque incluso comentarios en redes sociales de de la gente que dice pues como es posible que a su megacampeón no le tengan un digno rival a a el hijo del vikingo sabiendo que es uno de los máximos ganado el máximo campeón de la empresa y que triple A pues con esta dinámica este trate de buscarle un rival pero la intención de triple A pues es este querer darle gusto a su público en cuanto a todo el roster posible para que de todos los nombres que salgan de estas sugerencias del público pues elijan a la mejor opción para enfrentarse al hijo del vikingo por el megacampeonato. Eso no fue todo. Algo que llamó mucho la atención y que fue sin duda polémica en redes sociales no como se esperaba pero un duelo que que ha sido por demás cantado es nada más y nada menos que la lucha de cabellera contra cabellera entre cibernético y pagana. Bueno pues aquí se junta el pasado y el presente de triple A el pasado pues representado por cibernético quien fue una de las figuras importantes de triple A desde finales de los 90 hasta el 2010 en donde pues fue uno de los luchadores más imponentes, más populares que marcó sin duda una época dentro de triple A y el presente representado por pagano que pues desde hace ya casi 7 años este es considerado uno de los estandartes de triple A uno de los más este queridos sobre todo por el público, por los niños y que pues bueno con esta rivalidad que nació en el circuito independiente con la llegada de cibernético a triple A ahora en triple manía 30 se va a llegar a un duelo de apuestas en cabellera contra cabellera. Aquí pues se va a poner en juego el honor y sobre todo pues que cada uno tiene un ego, un ego muy grande muy muy grande, pagano ahí en la conferencia de prensa le reconoció a cibernético su trayectoria pero no por ser uno de los consagrados de triple A se va a achicar palabras más palabras menos dentro de todo lo que se dio a conocer y pues bueno en esta conferencia de prensa tal es tanto es el odio deportivo que se tienen que pues bueno se llegó a los golpes como usted lo está viendo ahí en pantalla y pues esto es lo que se anunció en el tercer encuentro de esta lucha cabellera contra cabellera cibernético en contra de pagano usted que opina déjelo aquí en los comentarios porque nos vamos a la lucha final de esta conferencia que fue presentada y pues más que obligado ya estaba esta presentación de Villano Cuarto ante Pentagón Junior en una lucha de máscara contra máscara yo creo que este fue el mejor momento de la noche porque más allá de que la gente esperara golpes sorprendieron estos dos caballeros por el hecho de mostrar su respeto el uno del otro un digno, una digna presentación para una digna conferencia de prensa en donde Villano Cuarto demostró la verdadera calidad de luchador que es aceptando sus errores, los errores que ha venido pues arrastrando lamentablemente con estas dos derrotas en las anteriores emisiones de triple manía tanto de Monterrey como en Tijuana y pues bueno ahora aceptando lo que viene que es una lucha de apuestas ante Pentagón Junior a quien pues sin duda es uno de los luchadores que tiene una gran ventaja sobre el Villano Cuarto debido a la juventud y fortaleza que mantiene pero no es fácil este encuentro debido a que el Villano Cuarto demostró y hizo una infinidad de carnicería ahí con Elia Park posteriormente con Psycho Clown y bueno pues ahora dentro de la conferencia de prensa Villano Cuarto dio a conocer que se encontraba preparándose muchísimo más para este encuentro ambos posaron como grandes rivales para la fotografía oficial en este face to face y sobre todo se dieron la mano como los caballeros que son y dando a conocer que ya no hay vuelta atrás que todo está listo para el próximo 15 de octubre donde pues prácticamente nos encontramos a dos meses y seis días de esta triple manía número 30 señoras y señores además se dio a conocer que para hacer el duelo estelar se va a plasmar su imagen en uno de los aviones o en una de las aerolíneas más populares de pues de México que ya ustedes van a ir conociendo más adelante y que sobre todo van a estar repletos de publicidad en este encuentro así que señoras y señores esto es lo que se dio a conocer en esta conferencia de prensa las primeras las primeras cuatro luchas confirmadas y también hay más detalles se va a dar a conocer una segunda conferencia de prensa donde se anunció la postulación del ingreso al salón de la fama de grandes leyendas de la lucha libre que ya no se encuentran en este plano terrenal y también dentro de todas las sorpresas que va a haber este próximo 15 de octubre es la convivencia con grandes figuras de triple A del ayer y de hoy y muchísimas sorpresas más así que ustedes quédense al pendiente de todo lo que va a suceder porque sin duda hay muchas sorpresas para triple manía número 30 mi nombre es Edson Ortiz síganme en Instagram como arroba soy Edson Javier nos vemos y nos escuchamos en la próxima en la próxima emisión de el blog de la lucha a través de sus diferentes redes sociales para mí es un placer informarles el minuto a minuto de lo que acontece en la lucha libre nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias.